Ah, mi querido iPhone, creo que todos estamos de acuerdo que los ringtones de iPhone simplemente apestan. Están bastante aburridos y no tienen nada de gracia. Si a ti te gustan y estás contento con ellos, creo que necesitas ayuda médica. Hey, ¿qué onda de YouTube? Soy NumberDZ de NumberDZ3.blogspot.com En este episodio les voy a mostrar cómo hacer que tu teléfono suene así de chido. Puedes hacer esto y mucho más, personalizar tu ringtone y cambiarlo de la manera que tú quieras. Desde lo más gay hasta lo más perrón, eso depende de ti. Cada que timbre tu iPhone, impactarás a tus amigos y se quedarán con la boca abierta. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Lo único que necesitas es una computadora y el cable. Y claro, para esto no se necesita jailbreak. Comenzamos conectando tu teléfono y nos vamos a ir a iTunes para verificar que iTunes ya lo reconoció. Ok, ahora lo que vamos a hacer es agregarle ringtones. Como en mi caso, yo voy a bajar uno para mostrarles el procedimiento. Les recomiendo esta página, simplemente vayan a Google y escriban ringtones. Aparecerán bastantes páginas, pero esta es la que yo les recomiendo. Tienen bastantes de todos sabores y colores. Regresando al asunto, este es el ringtone que voy a bajar ahorita. Para bajarlo le dan botón derecho al mouse y le ponen Download Linked File. Lo bajará en su respectivo folder, como yo aquí lo tengo. Y lo que vamos a hacer es darle doble clic para que automáticamente lo abra con iTunes. Ahora viene la parte divertida. Lo transformaremos en un ringtone. Para eso le vamos a dar botón derecho al mouse y vamos a buscar la opción que diga Create AAC Version o crear versión AAC. La cliqueamos y te va a hacer otra copia de tu ringtone que es totalmente normal. Lo que vamos a hacer enseguida es agarrar esa nueva copia que nos creó y la arrastramos fuera de iTunes a tu escritorio. Una vez que lo tienes en tu escritorio, ahora lo que vas a hacer es borrar las dos copias que quedaron en iTunes. El original y la nueva que acabas de hacer. Si no las borras, no va a funcionar tu nuevo ringtone. Después nos vamos a ir a este pequeño muchacho y le vamos a cambiar el formato. Tiene el formato M4A y se lo vamos a cambiar a M4R. Le das Enter y te va a preguntar que si estás seguro, le pones que sí usar M4R. Lo siguiente regresamos a iTunes y arrastramos tu nuevo ringtone al área de música. Como puedes ver, no aparece en tu área de música. Esto es porque le cambiamos el formato MP3 y ya no es música. iTunes lo reconoce como un tono. Lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba y vamos a mirar donde están todos los tonos y aquí lo verás. Ahora lo único que falta hacer es sincronizarlo a tu teléfono. Le das clic en tu teléfono, tonos, sincronizar. Esperas un momento a que hagas tus cosas y listo. Ahora ya te puedes salir de iTunes y vamos al teléfono. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos nuestro nuevo ringtone. Fácil, rápido y seguro. Los espero en NumberDZ Mania. El link aquí está abajo. Y claro, no olviden que yo soy... NumberDZ NumberDZ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!